¿Es diagnóstico de obesidad tener un cuerpo grande? Bueno, desde hace un tiempo las sociedades científicas comenzaron a cuestionar la definición de obesidad a partir del índice de masa corporal que sabemos que es una medida que relaciona el peso y la altura de una persona. El IMC no nos permite distinguir si hay una enfermedad asociada al peso corporal. Por ejemplo, las personas que entrenan muchas horas suelen tener un IMC alto porque poseen un porcentaje muy alto de masa muscular. Entonces, la mirada científica está cambiando y propone centrarnos en el tejido adiposo, o sea, en la grasa corporal, dónde está localizada y cuánto tiempo permanece en ese lugar. Mira, así se ve medio kilo de grasa y así se ve medio kilo de músculo. Tienen volúmenes diferentes. Si nos basamos solamente en el IMC, podemos cometer un error diagnóstico porque no estamos evaluando esto, la composición corporal, cuánto de cada cosa. El número de la balanza ya no es diagnóstico de obesidad o sinónimo de enfermedad en sí mismo. Acá es donde aparece el estigma y donde debemos hacer un cambio en el paradigma, en la mirada. Para saber si una persona tiene riesgo de enfermarse en el tiempo, existen algunos factores de riesgo que pueden ser signos de alerta y que debemos controlar. Por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o diabetes, dolor en alguna de las articulaciones y el perímetro abdominal. Entonces, ¿qué te recomiendo? No te obsesiones tanto con el peso y la balanza. El foco siempre tiene que estar puesto en tener un cuerpo cómodo y sano. No en encajar en esos estereotipos que están impuestos y que son irreales. Por eso, no dudes ni sientas vergüenza en hacer una consulta médica si consideras que necesitas mejorar tu salud o calidad de vida. ¡Gracias!